Información local En materia local tenemos que policía detiene chofer luego de causar un accidente. La madrugada de hoy, policía es avisada de un accidente de tránsito por personas que transitaban por el sector de Ato. Al parecer, un conductor de un Chevrolet Aveo color gris iba de Ato a Tanquiflip. Pierde el control del mismo y colisiona con un poste de luz que al ver el daño causado, llama a la grúa para mover el auto rápidamente del lugar. En ese instante llega policía visualizando los daños causados. Funcionarios policiales le hacen al conductor el test de alcoholímetro, sobrepasando los límites. Es detenido y tendrá que responder por su irresponsabilidad. Para Noticia, Impacto.